Querido mío, párate aquí un minuto. Mira qué apuesto que eres. ¿Dónde está mi hermano? ¿Mustafa, el hijo del sultán? Cuando Nurhan venga, te enviaré con tu hermano y jugarán juntos. Está bien. Llegas tarde. Te vas sin decir una palabra y estoy ocupada. Vino la señorita Asma. Es una noticia que escuché en el harén. Estaban hablando de ti. Parece que te quieren mucho. ¿Y qué? Eso es normal. También dicen que el sultán va a ir a cazar. ¿A cazar? ¿Acaso no lo sabías? Mustafa irá con él y lo acompañará. Dime quién más va a ir con él.